Tengo una luna escondida en el bocillo y una paloma que está siempre en libertad Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar Tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios Tengo un naranjo que rebosa primavera y entre sus ramas canta un ruiseñor Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fijarte en mí Miradas que no puedas resistir, besos que te olviden a transigir Tácticas de guerra